¿Entre qué números enteros se encuentran 16 quintos? Hay varias formas de resolver, una de ellas es el que está debajo, o sea el 5. Nos preguntamos, multiplicado con qué número me acerco a 16 sin pasarme. Por ejemplo, 5 por 4, 20 se pasó. Bajamos a 3, da 15, ahora sí, no me pasé, por eso esta fracción está entre ese número que hemos encontrado y... Ahora siempre súmale más 1, 3 más 1, 4. O sea que está entre 3 y 4, los más cercanos que lo rodean.